Yo soy Alicia del Pozo, egresada 83, perito mercantil. El Colegio San Martín para mí es mi vida. Hace 24 años que trabajo como docente acá, recuerdo muchas personas. Tal vez mi agradecimiento más grande sea para mi tío Jorge, que me hizo entrar a este colegio y conocer toda la gente maravillosa que conocí acá. Bueno, mi nombre es Edgar Arricó, yo soy egresado de primaria a promoción 78 y 83 de secundaria, bachiller. ¿Qué es el Colegio San Martín? Bueno, después de estar más de 12, 13 años acá compartiendo estas paredes que todavía nos siguen albergando, es toda una vida, es toda una vida. Y si verdaderamente tuviera que recordar a alguien, tal vez me iría a lo que fue la directora en su momento, Carlos, o todas las cosas que podíamos disentir o no, pero que nos enseñó mucho de la vida cuando todavía éramos muy chicos. Y sin lugar a dudas, no dejar de olvidar también de Mario, que con su personalidad tan especial nos fueron marcando. Y creo que hoy por hoy esa marca... Esa marca está en nosotros y creo que va a morir con nosotros. Y los que tienen hijos creo que la están transmitiendo, que creo que es lo fundamental.